¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos Vamos a ir a recoger el departamento nuevo, como ustedes lo sabrán hace unos cuantos días Les dije que íbamos a rentar un nuevo departamento del cual estuviera más amplio Ya estuviera mueblado para poder llegar todo el team directamente a vivir Hacen falta algunos detallitos obviamente y muy importantes como por ejemplo contratar internet Ya que en el departamento viene incluido un paquete de internet Pero el de internet del departamento supongo y es un poquito lógico que va a ser como el más básico Obviamente nosotros para los streams, para la carga de videos, para subir y bajar archivos pesados Necesitamos un internet mucho pero mucho muy veloz Entonces vamos a tener que contratar también un internet diferente Pero como recordarán ustedes en aquella ocasión fuimos, vimos el departamento para elegir cuál queríamos de los cuatro que había disponibles Ahora lo que vamos a hacer es ir, firmar el contrato ya para poder entrar Ya que pues obviamente en aquel entonces fue llevar papeles, elegir este va a ser el departamento Ahora firmar, que nos entreguen las llaves, llevar yo creo que el R8 y el Z y contratar internet Eso va a ser lo que vamos a hacer el vlog de hoy Aparte me da la curiosidad y siento que el R8 no va a entrar Ya habíamos intentado meterlo pero traía como muy bajas las llantas de adelante Y en el tope que está justo en la bajadita Alcanzar raspar un poquito, inflando las llantas puede que ya no lo haga Pero hoy lo vamos a averiguar El Z es el que sí creo yo que definitivamente va a raspar y bastante Pero bueno, dejamos eso de lado, vámonos directito para allá Porque nos están esperando en notaría para firmar el contrato Y así comenzamos con el vlog del día de hoy ¡Acompáñenos! Tiene un Audi R8 y mis carnales por un lado Que por cierto, el día de hoy también nos acompaña Johan, amigos Nos va a acompañar, se viene tempranito hoy Dice que se está haciendo un chingo de frío y como ven en su motito Traía todas las manos congeladas Se le entuman las manos Nos vamos a ir en el R8 Los últimos días, ustedes sabrán, hemos andado mucho en el Rogelio Hemos andado mucho en el Platina Pero hoy vamos a andar en el R8 Porque ya tiene tiempo que no lo usamos El Z, ya llegó el difusor Es únicamente que el Gus se lo instale Porque él fue el que se lo arrancó Ah, por cierto, nunca habíamos enseñado la motito del Johan Vente, wey Chequen, amigos Esta es la motito en la que anda el Johan todos los días Si a alguien lo robaron y andaban en esta moto Pues ya saben quién fue Si a alguien lo asaltaron en esta moto Pues miren, ese es el rostro de la persona Ese es el rapero Nah, fuera de broma, no Johan nos roba De repente corazones, pero personas no, ¿no? No, tranquilo Chequen Hay que hacer una tuning, ¿no? Vean esto, amigos Esta es la moto en la que se mueve Johan Y aparte de eso vive como a unos 40 minutos O un poquito más Y prenda la primera, ¿eh? Wey, dice, sí traigo luces, no mames No traes ni mica No, pues ya la primera, ¿eh? Ya, vámonos Prende sin llave ¿Prende sin llave? ¿Y por qué, verga, dices eso? Que grande Bah, ya la cagaste Si alguien me da a motor, robesela a la verga, por pendejo Eh, vámonos, ahora sí Tiene días que no lo prendo Un par de días Entonces va a sonar Va a sonar durazel Este, déjame algunas tomando Nah Suena rico, la verdad La verdad La verdad La verdad es que sí Vamos a A un cinturón de seguridad Y vámonos, ahora sí Siempre hago un chingo de tiempo En lo que salgo y demás Bueno, no tenemos que esperar agua A que caliente Entonces Vamos a esperar un poquito A que caliente el R8 Y nos lanzamos Lo bueno que es A unos 5 o 10 minutos de aquí Es aquí en andares Cerquita de aquí Entonces Vamos Se supone que ahí me van a entregar las llaves Voy a realizar obviamente el pago y demás Van a entregar las llaves Y ya yo puedo llegar solo al departamento Ya no tiene absolutamente nada que acompañarme Ahora El día de hoy es 31 Normalmente la gente trabaja hoy mediodía Me tengo que dar la tarea hoy De contratar el internet Y a ver si alguno de ustedes Seguidores que me siguen en Instagram Me pueda hacer el favor de ir A instalarme hoy mismo Va a ser algo complicado Lo sé No pasa de que lo hagan hasta el lunes Pero bueno Oye ¿Y cómo vas a llevar la ropa? Si no caben ¿Cuál ropa? ¿Tu ropa? En el jeep, pendejo Ah, sí, sí Vamos por ahí El jeep lo tenemos todavía en el lote amigos Por si hay alguna interesada en compra Pues vayan, vayan ahí a Seminuevos Elite Ahí lo pueden Ahí lo pueden revisar Si les interesa Pues lo compran Y si no Pues de todos modos Hoy voy a ir yo creo por él Para poderme llevar algunas de las cosas Que tengo aquí en este departamento Como por ejemplo Mi computadora El escritorio Varios cositas Entonces Pues hoy es eso Hoy es un vlog un poquito atareado Vámonos ya Ya venimos llegando amigos Y vean que hermosa vista La verdad que Hermosa vista Todos los edificios por aquí En la zona Andrés Que por cierto Es en uno de esos edificios Donde está la oficina de la notaría Según yo Y ahorita lo vamos a comprobar Me dicen que es a un lado del Sonora El Sonora está Aquí en un pasellito Donde está Justo por aquí Vamos a entrar ahorita Aquí adelantito Y Me dicen que es en el piso 20 Pero Espero De verdad que haya estacionamiento Porque si no hay estacionamiento Nos vamos a pellizcar completa Por cierto Este antro La otra vez Bueno no voy a decir el nombre Para no quemar Pero venimos Porque a un amigo Se le había olvidado Aquí una sudadera Y pensamos que no iba a estar Sí, sí, estaba ¿Verdad? No, qué mal nombre Tú sabes quién eres Sí, es en este edificio En este Sí No, en este edificio Ah, no No, porque este está todavía ¿Qué está la construcción? Qué verga Me dijeron No, no, no El Sonora Y el Sonora está aquí A menos de que sea aquí Déjame marcarle al Vamos a marcar a la persona Y ahorita a ver qué me dicen En todos modos Tengo que retornarme Hasta allá Aquí los topes están bien altos Como yo No raspo nada Como yo le hice el baboso A menos está el retorno Ok, gracias Sí, amigos Efectivamente era En la torre de aquí de un lado Voy al piso 20 Entonces Estoy aquí donde sea, ¿no? Aquí mira Hay sombrita, mira Porque ahorita está haciendo frillito Pero si salimos Cuando haya sol aquí Va a ser un pinche calor Bueno, no creo que sea tanto Tardado de sesmos Pero Ahí está Amigos, ¿ustedes sabían que el R8 Se tiene que apagar con freno en mano Y en primera? Porque no tiene parking Miren, lo voy a apagar en neutral Porque mucha gente tiene la creencia De que se apague en neutral Ahí está en neutral Y miren Peligro de desplazamiento Engranar macha Lo pongo en primera Y ya ¿Sabías eso? No Porque no tiene parking Así es Y a todos los que se lo he prestado Lo apagan en neutral Pero bueno A la verga No subió el vidrio Pues listo, amigos Estuvimos aproximadamente Una hora Allá adentro Haciendo firma de contratos Y demás Ya está todo listo Vamos ahorita En camino al departamento Para que si no vieron el video pasado Conozcan El nuevo apartamento Donde voy a vivir La verdad es que está Bastante bonito Me gustó muchísimo Como está La distribución de muebles Y de todo Como les repito Se ha mueblado Ahorita De hecho Ellos son los Los de la inmobiliaria Vamos a ir con ellos Porque tienen que hacer Como un checklist De todos los Los muebles Y electrodomésticos Que hay en el departamento Después de eso Seguro Pues a conseguirlo El internet Que es prácticamente Lo que más me urge Entonces Vámonos para el departamento Para que lo conozcan Si no vieron el video Y a ver que tal Se arma el vlog de hoy Ya estamos por fin Acá en el departamento Amigos Totalmente Listo Ya me lo entregaron Por aquí tenemos La carpeta De los papeles Que acabo de firmar Justamente Si ustedes No vieron Este departamento Por completo Hay un video En el cual Subí hace unos días El tour completo Del departamento Se llama Comenzamos a destruir A Rogelio Me parece Por ahí Pancho Les va a poner La portada De ese video Y pues bueno Si no de todos modos Ahorita se los muestro No tan a detalle Pero más o menos Para que lo puedan conocer El departamento Ya está amueblado Cosa que pues vaya Ya está listo Para habitar Únicamente es Venir Traer ropa Traer computadoras Traer todo mi equipo Todo absolutamente Todo lo que Lo que me hace falta Tener por acá Y algo importante Y como les decía Necesito contratar internet Por lo tanto Pues ya Puse por ahí Alguna historia En mi Instagram En la cual Les decía Que si hay alguien De ustedes Seguidores míos Que trabaje En Total Play Me ayudaría muchísimo Que me contestara la historia Miren por esto es mi perfil Si alguien de ustedes No me sigue Vayan a seguir Y esta es la historia Que acabo de subir Alguien que trabaje En Total Play Urge Si alguien me responde Esa historia En un ratito Les voy a preguntar Si tienen chance De venir a instalarme El día de hoy Ya que pues es Bastante indispensable Para mí en internet Porque tengo que estar Subiendo los archivos Para que Pancho Rulo Se edite Porque tengo que estar Subiendo los videos Y demás Entonces me urge muchísimo De ahí en más Pues voy a mostrarles Un poquito el departamento Por aquí tenemos Muerta 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 la verguen Y también trapear Y barrer Y barrer Y todo el pedo Porque está bastante sucio De este lado La habitación La primera que hay Por aquí está la pantallita Seguro por aquí Pues ya Osby Busy O quien se termine quedando aquí Para acomodar De este lado Cuarto de servicio Lavadora Boiler Que por cierto El boiler No es eléctrico Ahorita lo tuvimos que prender Con un encendedor Un baño Baño Digamos Medio baño De este lado Un baño completo Que comparte La gente de acá Bueno La gente que va a estar En la sala Puede entrar a ese baño Pero si está ocupado Pueden entrar también a este La cual es De esta habitación Tiene su baño También completo Que se entra por acá Y ya se cierra esta puerta Y la habitación principal En la cual voy a estar Quedándome yo Por aquí La pantalla Es una pantalla De 55 pulgadas Aproximadamente Voy a ver Bueno Y su aire acondicionado Cosa que me gustó Voy a ver Si esta pantalla Así con todo Y su brazo articulado Que tiene por acá La paso para la sala Porque en la sala No hay pantalla Y yo compro una grandota De unas 80 pulgadas Más o menos Para poner aquí Justo como las que vi En un video pasado Por ahí me entró la idea De comprarla Pero no llevaba coche Para comprarla Paso por el jeep Compro una pantalla grande Para colgar aquí Esta la paso para la sala De aquí yo creo Que voy a sacar Este mueble Que como que No me gusta No se ve bastante bien Sacar este Poner uno grande De los que son así Como más Más largos Y pues quepan Como más cosas Más cajones y demás Esta recámara Igual no me gusta Tampoco mucho Voy a ver si Pongo una recámara Para empezar Más grande Con diferentes buros Diferente cabecera Y de este lado Pues el baño principal De mi habitación El cual tiene Vestidor El cual Se encuentra por acá Vestidor Vestidor Y el baño Entonces Un baño completo también Con vestidor Espejo Que cosa Si pues Tiene mucho tiempo Que no viven aquí Te la dañas Junto ahí Hace falta Obviamente Una limpieza Completa La cual Johan se la va a aventar Va a echar Una buena limpiada Lo que conseguimos Alguien que venga Y nos cocine Alguien que venga Y nos haga el aseo Estás baboso Bueno comería algo Que prepares tú Por aquí Los bancos Tenemos esa madre Que es para poner La base del garrafón Y el garrafón encima Pero no tenemos La base del garrafón Hay que conseguirla Y pues bueno Prácticamente eso Amigos Ya tenemos el departamento Si no vieron el video pasado También voy Vamos para abajo A mostrarles Como entra el R8 A meter el R8 Mejor dicho Tengo varios pendientes Que hacer todavía Voy a ir al banco Porque hay que realizar Una transferencia Justo del departamento Voy a ir a Telcel Porque Mi compañía es Telcel Y que estoy batallando Ayer fui a Telcel A reponer mi chip Mi chip Porque se me había extraviado Y justo Me cobraron Pero no me lo activaron Me dijeron un chip Al meterla a mi teléfono Hice sin servicio Entonces pues que Un dolor de huevos Pero voy a tener que volver a ir Otra cosa amigos Va a ir elevador Son cuatro pisos nada más No hay ningún problema Pero no hay elevador Entonces Vamos a tener A ver cómo se frío Ya me imagino Los güey Y sin pedo Cayéndose ¿No? Sí Y vomitándose Agua cala De hecho ahí está el R8 Lo dejé Ahí afuera Mientras Vamos a meterlo Por aquí ya me dieron Las llaves del portón Eléctrico Y todo el pedo Este es del estacionamiento Amigos Por acá Se entra Aquí está el portón Y tal por cierto Hay que abrir de una vez Está abriendo ya Hay que meter El R8 Que se encuentra Justo ahí En la parte de afuera Está allá Pero bueno Son cinco estacionamientos Como se los comenté En aquel video Les toca uno Por departamento Son cuatro departamentos Si son cinco cajones Les toca de uno A uno le toca de dos Entonces yo elegí dos Porque soy el que llegó primero Me toca este y este Y por lo tanto También aquí Porque si Tengo estos dos lugares No me estorba Que haya un carro aquí Mejor dicho No le estorba A la demás gente Que otra cosa Hablando con Con las personas Del departamento Las personas que Son dueñas de la torre Me dijeron Que no importa Que puedo utilizar Absolutamente Todos los lugares O sea Todo este estacionamiento Mientras no llegue nadie Ningún vecino Todavía a vivir acá Pues lo puedo utilizar yo Entonces Que chingón Vamos a meter el R8 Quiero ver si Ya Bueno creo que Está un poquito Baja la de este lado Bueno más o menos Voy a intentar meterlo De todos modos El putazo ese Ya lo traía Por si Después de este video Piensan que le pegué No Ya lo traí Vamos a meterlo Le voy a dar el teléfono A Johan Para que grabe Como lo meto amigos Para que ustedes vean Si es que raspo ¿No? Graba tu fe Graba Dale Conocí Más Sá esta pegando bien mas ching wey no va a entrar no va a entrar wey no va a entrar wey esta pegando demasiado en atrás y entra se esta pegando wey mucho? si esta todo la levanto con el dedo? con la mano? ahi esta ya despacito despacito ahi ya no? sale ya si entra wey nada mas raspa la parte de afuera es desvanecer la parte de afuera el entope aqui en la rampa raspa mucho la parte de la punta? no, una madrecita no mas y alcanza luego lo va a subir por el tope entonces el tope si ayuda wey el tope hay que dejarlo nada mas la parte de afuera a lo mejor hay que desvanecer un poquito la la entrada bueno vamos a arreglar eso seguramente después por lo pronto nos dimos cuenta ya que el R8 si entra es uno de mis carros mas bajitos entonces supongo que el Jeep ya la otra vez lo metimos ya se dieron cuenta o no se si se dieron cuenta pegaba un poquito en la parte de arriba pero si lo metiamos de reversa ya no pegaba entonces viene ahi hay que sacarlo de nuevo wey nada mas era como la prueba a ver si entramos o no y nos lanzamos a los demás pendientes que si vamos a tener problemas para el R8 meterlo nada mas arreglar la entradita seguro alguna albañil que desvanezca nada mas la pura banqueta ya nos dieron permiso de hacer eso tambien entonces no hay problema dile que pase wey no no mames es un vergasazo puta madre es que definitivamente es puterisimo osea es miren ahi se alcanza a apreciar como esta pegando toda la parte de a media entonces supongo que esta madre se puede quedar asi no hay falla nada mas alargar esta como hasta aca osea alargar esta rampita que sea mas desvanecida en la parte de alla raspa wey un poquitito osea alla tambien si no tanto asi asi no bueno igual en aquella parte ya habria que hacer mas acarado no no miren es que voy a alejar un poquito de la toma para que alcancen a entenderme quiero de ahi de la punto donde esta pegando hacer mas alta esta parte como por aca como por lo amarillo empezar que la rampa empiece en lo amarillo que sea mas larga eso hace que las llantas de adelante en ese momento estarian mas altas y ya no estaria pegando ahi es nada mas eso wey yo creo que de alla atrás no pega porque no senti senti que raspó al meterlo pero senti que no es que de este lado esta todavia mas alto wey mira esta parte nomas si esta llanta estuviera un poquito mas alta ahi justo unos 5 cm osea es que no se que tanto en camara se alcanza pero esta muy empinada si estuviera mas desvanecida ya no habría falla pero pues no tenias problemas nada mas de alla en mas reparar bueno no reparar modificar esta es la palabra esta parte y de aca la neta es que no me di cuenta si pegó no pero na mames de aca no pega wey si no esta nada raspada wey la banqueta osea la fascia de delantera empieza a raspar desde aqui poquito a lo mejor entonces tambien este tope sirve pero hay que desvanecerlo poquito de aqui un poquito para aca una desvanecida pequeña aqui tambien raspo poquito ah no ese ya estaba osea no te ahorita entonces pues nada mas esos detalles pequeños amigos no hay mucho que que hacer ahi desvanecer poquito igual hacer el canalito para que corra el agua y de la parte de aca de la misma manera desvanecer pues ya andamos de nuevo por aca amigos en andares justamente aqui se encuentra el telcel el cual me queda mas cerca entonces voy a reponer aqui mi chip para poder hacer algunas pendientes que tengo y necesita llegarme a mi codigo por mensaje y si encuentro algún vancomer aqui que es muy probable osea se que hay un vancomer mas no se si son cajeros únicamente entonces bueno ahorita lo averiguamos pero ojala que si hay algún vancomer aqui tambien me urge muchisimo eso vamos a darle pues amigos al menos encontramos el telcel el cual se encuentra justo aqui en donde nos encontramos nosotros pero hay fila para entrar entonces seguro vamos a estar aqui un rotito ojalá que no sea mucho y justo ayer vine y habia fila y mi chip no sirvió porque no lo activaron me marcas sin servicio ojalá que no tarden mucho donde el jefe van viendo como robarselo pero no se deje no esta guapo wey no te dejes guapo en ninguna camara no se pudo arrancar o que morfe no wey esta bien pegado mira este tiene la camara ahi wey aqui aqui si pues este tambien wey pero este con la pantalla este tambien y verga no te tomas foto ya tomaste foto y deja la borra ya dejala ahi ya vi tambien ahi ya vi tambien este tambien todos los Huawei gana pay mira este relojito del Johan quiere sacar el iphone 12 pro max en abonos y ya no pagarlo ya esta sueldo ya chingaste baboso se te hizo mira ahi deja y deja pues paso directo a caja y ahi lo compre ahi pero les di el numero y todo y me dijeron que iba a quedar activado pero pura madre hay que esperar es internet para la casa wey cuantos megas trae esta madre según pago mensual de 500 569 569 cuantos te salga 800 como el total cuantos megas trae de velocidad no dice me conecto a la red a ver esta le vamos a sacar la esta bueno pero para traerla en el carro wey compre un adaptador de de bolsies no son para la casa pero también deben de servir porque se supone que es con un chip y esta antena es la que da la señal si listo completamos todas las misiones del dia de hoy amigos son las 1.51 este reloj esta adelantado una hora 1.52 y terminamos con los pendientes del dia de hoy me siento satisfecho ya marque tambien a total play para que me instale el internet justo a las 2 3 de la que entre 3 y 4 de la tarde van a llegar a instalar al departamento el internet entonces listo ya fuimos al banco ya fuimos a telcel ya hicimos lo del contrato en la mañana ya nada mas que instale el internet y vamos a dar por completo el dia de hoy me siento satisfecho de que hoy que me levante temprano ha sido bastante productivo el dia he andado en chinga no he parado ni siquiera he desayunado pero es normal siempre desayunamos bien tarde y ahi en mas misiones completadas del dia de hoy nada mas falta que instale el internet falta una misión la ultima pero esa ya no depende de mi es nada mas que vaya el instalador amigos pues vamos a dejar aqui ya este video en realidad el dia de hoy fue un fail el resto de donde vieron el clip pasado a este clip fue un tremendo fail me contraté total play después me dijeron que el domicilio asi como lo van a escuchar real que el domicilio esta moroso amoroso no moroso que significa moroso moroso que significa moroso tu piada que duda de sus capacidades eh morosivas mira yo cuando llegue a que temoroso wey cuando llegue a esta torre de departamentos recuerdan ustedes en el video que les mostre este es el cuarto piso el tercero el segundo y el primero tienen total play ya nos dimos cuenta tienen escaleras tienen tienen total play todos y justo cuando llegue a este departamento dije porque no hay ningun modem asi quedo no yo dije no hay pedo tu yo lo contraté y me quito de pedos marco a total play me dicen el domicilio cual es el domicilio se los mando no y luego me dicen ok y en la tarde seguramente pasan a instalarte dije que chingon no en dos tres horas van a pasar a instalar después no llegaban y marque y marque y marque y me dijeron no se cancelo tu solicitud porque el domicilio es moroso le dije como que moroso si hay un adeudo en ese domicilio y por ende ya no pueden contratar total play ninguna persona que viva en este domicilio no mames asi es cierto moroso es un deudor wey asi es cierto los votos wey que te si me aprieta el botón te digo porque nosotros estamos ahí en un copo morosos si eso significa pues si después dije que verga pero pues yo soy otra persona no apenas llegue hoy al departamento no osea ya esta fichado el domicilio entonces no voy a pagar la deuda de alguien mas ni siquiera pregunté cuanto debía porque no lo pensaba pagar después hablé a telmex si estas viendo esto perro te lo vamos a encontrar después hablé a telmex y me dijeron que hoy ya no alcanzan a instalarlo también te digan no no ya no hay pedo ya nadie mas debe pero no alcanzaron a instalarlo hoy y no se si siquiera si contratar telmex o no mucha gente me dijo que telmex esta peor voy a ver si mañana contrato sky easy easy es fibra óptica easy entonces ya veré ya no es easy ahora es easy bueno clases de internet todo lo vos hey es que ya el chuyo es socio oigan ustedes saben como vaquear una red de un vecino si ok hoy si voy a tener internet amigos a huevo asi es que ustedes iban a estar viendo este video al dia siguiente vamos a dejar este video por cierto me dice chonito wey tu de pasta toda madre la verdad es que esta bastante bonito me dice pero tiene algo muy peculiar de un depa de soltero la alacena dos bolsas de papas una magui una valentina y un tajini y un garrafon de agua aqui ya le trajimos real sin destapar ya le trajimos y su lonchi cosmo y wanda piensen que uno es pendejo cosmo y wanda se hacen pendejos y en el refri que hay tamales y que mas macio y una coca no 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 y los helados nada nada todavía ahi deberia haber unas cervezas bueno que va ay si enfriñaste mamada wey asi hizo eh fresco y pues bueno vamos ahora si a dejar este video amigos ustedes estaran viendo ya prácticamente todos los siguientes videos en mi nuevo departamento los voy a iniciar aqui o andan en la calle pero eh pues se vienen cosas chingonas amigos vamos a iniciar el año de la mejor manera cerramos este año vaya de una manera espectacular en cuestión de números eh personalmente superé muchas cosas que tenia planeado superar este año y esperemos en el siguiente vayamos por mas saben que me apoyan mucho si llegan su like dejan en los comentarios que tal les parecio y compártan con tus amigos nos vemos en el proximo video la camara por un lado esa nunca le falta para compartirles algo de mi vida personal las rodadas con amigos grabando mas con amigos